Vengo a hablarles con palabras sencillas y con mucha humildad. Muy buenos días, mi nombre es Mayela Toledo Rebollo y vengo a hablarles sobre los derechos y deberes de los niños. Yo les traigo la voz y palabra de todos mis compañeros de mi escuela primaria, César Mendoza Santana, a cargo de nuestra directora, la profesora Cristina Medina Figueroa. Las familias disfuncionales son en las que los conflictos, la mala conducta y muchas veces el abuso por parte de miembros individuales es continua y regularmente, a lo que lleva a otros miembros a acomodarse a tales acciones. Las familias disfuncionales no tienen ningún límite social, ni financiero, ni intelectual. Sin embargo, hasta décadas recientes no fue tomada en serio por los profesionales, especialmente entre la clase media y alta. Unos ejemplos de las familias disfuncionales son la violencia familiar, la drogadicción y los problemas de salud mental. Esto se da porque muchas veces juzgamos a los compañeros sin saber qué problemas pueden tener en casa y qué es lo que les ha impedido concentrarse en sus estudios. Pero si fuéramos más conscientes y si tuviéramos más comunicación, sabríamos qué dificultades presentan. En ocasiones se debe porque en su casa los maltratan o tienen la mala fortuna de vivir en desintegración familiar o con un padre alcohólico que les hace pasar malos momentos en su vida y que se gaste el dinero de la comida en puro alcohol. No me dejarán mentir, señores, que este es realmente el gran problema que sufrimos en nuestra localidad, que prefieren mil veces una bebida alcohólica que gastar en un lápiz. ¿Dónde está ese valor de la responsabilidad, señores? Me pregunto, ¿será que ese niño sea reflejo de un ladrón, un alcohólico, un drogadicto o peor aún, un narcotraficante? Y todos, señores, ¿por qué no tuvo ese hermoso derecho a recibir auxilio y protección? Y sobre todo, el derecho a tener amor de una familia digna de él. Es por eso que México tiene que entrar en razón. ¿De qué manera nuestros gobernantes acaben con estas malas acciones y se protejan nuestros derechos? Es tiempo de que México cambie. Es cuanto, diputada presidenta.